Amigos, SPM aquí, hoy vamos a probar un juego nuevo llamado Bueno, ya sabemos que es de Capcom Pues... A ver que tiene un juego, un nombre un poco así Pero bueno, es el segundo stadium Sí, esto ya lo vimos Pues eso es el Capcom Arcade Second Stadium Que básicamente... Pues es... No sé por qué Sacaron una segunda versión cuando podían haber agregado juegos al primero, digo yo, no lo sé Ah, no, supongo que así cobran dos veces, no lo sé Pues esto lo voy a dejar por defecto Esto es lo que bajaba Y luego me lo voy a dejar así Y bueno, vamos a ver qué juegos nos tocan en esta ocasión Para jugadores familiarizados con el primer Capcom Arcade Stadium Record, ta, 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 lo de siempre Muy bien Y hasta lo mismo, ya digo que no sé por qué Porque han cambiado Muy bien No sé por qué han cambiado En el sistema que pasa con esto Vale Vale, bueno, vamos a ver Que no sé por qué han sacado una segunda versión Podían haber seguido utilizando en la primera Vale, vamos a jugar Vamos a empezar a ver qué cantidad de juegos tenemos en esta ocasión Ya digo que el juego este costaba bastante O sea, comprar los dos Stadium eran por encima de los 120 euros Lo que pasa es que estaban de oferta Estaban de oferta por 20 y tal No llegaban a 30 No llegaban a 30 completos Dicen completos No sé si habrá algún juego más Así que... Vamos a ver opciones de juegos o nada Sí Muy bien Lo sé Quería cambiar las opciones de pantalla Porque quería jugar Sin marco Y... No sé si poner alguno en esta ocasión La otra vez jugué cero Hombre, tenemos al Mega Man Tenemos al Mega Man Power El juego de pelea de Mega Man No sé Filtro, sin filtro Que creo que se lee ¿No? Vale Bueno O está un poquito girado Creo que está en la pantalla un poquito girado Pero bueno Con efecto de sí Espérate Quiero quitarle Quiero dejarle sin filtro Aquí Ninguna Vale Vamos a empezar Vamos a empezar con Son Son El juego basado en Viaje hacia el oeste Y que luego lo vimos en algún En el Marvel vs. Capcom Vale Usas Disparamos No sé si podemos No sé si podemos girar hacia atrás Vale, vale, vale Bueno, pues se trata simplemente De ir avanzando 18 Me he caído Me he caído No le he dado Bueno No es un juego que Me llame mucho la atención Voy a intentar ir más Primer fracaso Voy a intentar ir más deprisa Que en el juego anterior Que en el stadium anterior Porque se nos llegó a hacer un vídeo Casi de dos De dos horas ¿Por qué? Ay, mierda Teno de pantalla No lo he puesto para todos Marca 2D Ninguno Filtro Ninguno Aplicamos a todos Bueno Moneditas Tenemos otro Shut up No me he fijado el año Pero vamos Esto tiene que ser también Pues del 84 O a lo mejor Atacando abejas gigantes ¿Qué más tenemos? Esto no sé qué ha hecho No hace nada esto A lo mejor aquí necesita bombas No hace nada No hace nada Vale, pues un Sharna Pues De los primeros Sencillito No especialmente complicado Parece De momento Que pronto he hablado Bueno Bien, te juego Ah, Gunsmoke Porque está En japonés No tengo la ROM En español En español Digo En En Americana Bueno Vale No recordaba Para que el juego Fuera así Tenemos tres botones Cuatro Cada Hay una acción Bueno Visto No me llama la atención Tenemos Cada botón Hace que disparamos De una forma diferente Vale Speedrunner Especron Perdón Corre Que viene Que viene De los malos No Han secuestrado La gente Es el siglo XXI Vale Nos han robado A la familia Vamos a parar Ya sea nuestro coche A lo Mad Max Vale No puedo salir Del coche Vale No puedo tocar Los coches enemigos Ahora tengo más potencia De fuego Fuera del coche Le he dado Más velocidad ¿Qué me tienes ahí? Velocidad ¿Qué tengo que hacer? Ah vale Ya está abierto No sé qué eres Bueno Curioso juego Esto no me sanaba La verdad Siguiente Hiperdrive Hiperdine Sidearm Empezamos Vale A mí No me da tiempo A ver Vale Este es de los que tienen Botones diferentes Para que Para según dirección Quieras disparar Hombre Manejarse se maneja bien Bueno Un poco Alterado ¿No? La vaca Y No me dan No me dan No me dan No me dan See you No me dan Puedo andar, no, pero bueno. Una de las cosas que nunca me acaba de gustar son esos powerups que van cambiando de poder según va pasando el tiempo o según les dispares. Tengo que hacer algo. Parece como si pudieras coger algo, pero no. Ah, puede coger arma. Bueno, interesante. Otro juego. No existe versión en inglés. Estaban como nombres de los personajes. Cuevas de Capcom. Venga, sí. South Paradise City. No sé, me estoy perdiendo. No puedo defenderme. No puedo defenderme. Ah, vale. Para soltarme no es pulsando botones, es girando. No, no acabas de enfocar bien. O sea, un poco... No es un concepto tan amigable como cuando usas... No es un set up. No. No. No funciona. No funciona. No funciona. No puede ser IR de nav categoría. No perdamos el tiempo y destruye el tiempo. Totalidad de navidad. Qué bonito la trampa. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, vale, muy bien. Vale, pues este no lo estuve jugando no hace mucho, entonces... Bueno, Street Fighter, el primero, el original. Vamos a coger a Kane. Voy a ver cómo se maneja. Puño. Espera, que estoy practicando. No sé hacer ni una yuken. Curioso. el el puño reacciona cuando suelto no cuando pulso debes hacer algo de tus ataques especiales bien ok darling bueno el street fighter 1 no será recordado por por ser de los mejores segel road en el 87 ups se han llevado a los niños y encima los monjes son tan malos venga tenemos que salvar a los niños atrapados dentro de no sé qué vaya con el monje va con un pedazo de hacha vamos a empezar por el primero yo que sé vamos a ver todo lo fácil acabamos nosotros con los enemigos y cuando han sido nuestros los demás monjes vale este es el salto no puede ser no puede ser vale se puede saltar ahora déjame pasar parece que estamos en esta ocasión hombre no podía faltar un 1940 un 1900x lo dicho estamos en esta ocasión parece que estamos con con juegos en plan bastante antiguos este es el original no no es el original perdón el original es que empiezan todos más o menos igual la verdad no es que tear lo es que la música es mala o me lo parece a mí entre los disparos no se acaban de ver venga, cuando vamos hacia abajo ahora esto que hay abajo es no, no voy a continuar Last Duel y comienza, parece un Mega Man pero viendo que es estrechito tiene pinta de ser un juego de disparos o de coches no, de disparo o de coches la mierda, no puedo no puedo moverme por la pantalla solo puedo ir hacia los lados porque la música me recuerda al Spy Hunter no puedo moverme por la pantalla momento que la música me ha recordado, no sé por qué, al Spy Hunter. Ya no, ya de nuevo. Vale, arriba y abajo lo que hacemos es acelerar o frenar, pero no podemos desplazarnos. Esta parte, esta parte me recuerda al Spy Hunter. No me gusta eso. Ah, espera, estaba mirando. Vale. No estaba mirando la cara que tiene. Ah, mierda. Vale, puedo pasar entre medio. Que no llegara, aunque sea el primer jefe. Por fin. Vale, aquí sí que puedo moverme. Vale, tenemos... Ah, tenemos un botón para saltar. Vale, se acaba cuando voy a... Intentar... Vale, nice fight. Que tú lo digas. Oh, mola ver la nave en grande. Oh, Dios. Esto hubiera sido una... oportunidad estupenda para hacer aquí un multiscroll. Supongo que está demasiado pronto. Bueno, vamos a ver. Siguiente juego. No, 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 no. Nada de inspirado con el coche fantástico. O sea, una carrera. Tengo que echar una carrera con este. Hay que usar un botón. Vale. O sea que lo que estoy es... Echando una carrera. ¿Qué cosas tenemos? Ah, puede convertirme en moto. Cambiar entre moto y coche. ¿Para qué? Ah, se me enganchan los mamones estos. Quítate de medio. ¡Oh, Dios! ¿Con qué patinar? Vale. Es... Una idea interesante. Aunque le he hecho falta... Aleja, alejado de mí. Ya pensaba que era... Que me te podía montar en ellos. ¿Cuánto me vas a soltar? Bueno, 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 bueno. Curioso juego. Magic's War. Estaría gracioso que estuvieran aquí también los arcades de... El... Del VTN Up Bungie de Capcom. Vale, aquí había... Me acuerdo de este juego que a veces liberabas enemigos. A veces ayudantes, como en este caso. Vale. 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 ah 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 Mejor espada. Bueno, el siguiente juego. El juego ya me lo pasé en su día. Three Wonders, hombre. Este sí que lo gasté. Estos tres juegos en uno. Los dos primeros con la misma, en principio, los mismos protagonistas. Shatana, Petana, Otros Shatana, Perdonaves y Otros de Puzzle. La verdad que gráficamente estaba muy bien. En este juego estaba, me acuerdo, que en una de las heladerías donde íbamos de vez en cuando. Y me molaba, me molaba mucho esto. Este era de los tres, este era mi favorito. Obviamente el puzzle es el que menos. Nunca he sido yo de jugar a juegos de puzzle en una recreativa. Siempre lo tengo asociado a... A más cosas de acción. Tiene la primera mujer. Yo creo que está en otra lugar. ¿Tiene la gira? No, no. ¡No, no! ya no me gustaba ah, no le da al botón de saltar ¿qué es? se acabó vale vale no, no voy a continuar ay, no, quiero reiniciar porque tendremos que probar los otros tres en esta ocasión vamos a probar el de disparos el de nales los personajes ambientación y mundo solo que tenemos el chariot del primer juego en principio si no recuerdo mal en el primer juego intentábamos conseguir el aparato este que nos permitía volar y en este juego lo usamos en el segundo y ¡Gracias! 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 La verdad que no había usado esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder, qué golpea anda! La verdad que este tipo de juegos no son mis favoritos. Lo he dicho en una ocasión. ¡Ya acabo! ¡Ey, ey, ey! Vamos a probar el puzzle, pero por probarlo. No porque me llame mucho la atención. ¡Escape, pues escape! ¡Escape, pues escape! ¡Vamos a escapar! ¡Vale! 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 Pero, bueno. ¡Se acabó! ¡Hombre! El rey de dragones King of Dragons El que manejabas a Arturo Si no recuerdo mal Ah no, pues no, lo recuerdo mal Es el percusor de Shadow of Mestara Creo que sí El rey de dragones Y un mejor escudo Tesoro en un viejo castillo Oh, trapa El rey de dragones 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 No tengo ni idea Ah, vaya Un arcanoide estos Tienen el problema De que son super Ay, mierda Enchantes Super adictivos Tiene el rey de dragones Tiene el rey de dragones Tiene el rey de dragones No me digas No le da a ninguno Tiene el rey de dragones Tiene el rey de dragones Tiene el rey de dragones No, eso dice Es el rey de dragones Ese es azul Tiene Tiene el rey de dragones Tiene el rey de dragones No, eso es todo Hombre, caballeros Esto sí que es el que manejaba Sartuba No, 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 no la aldean llamas 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 la master este no me lo esperaba saturday night slam la master nunca me gustó mucho ¿dónde está Hagar? aquí está la intro siempre molaba no conozco la verdad los controles salto esto no es de nada esto es puñetazo nada me lo esperaba me lo esperaba me lo esperaba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé cómo he chantas para... No sé qué tengo que hacer. Pero no sé cómo hacerlo. Bueno. Vale. Se acabó. Que les recuerdo, me parecía que Chun-Li estaba por el escenario. Por el fondo. Se acabó. Siguiente Echo Fighter, esta tiene que disparar. Este me suena a verlo jugado, sí. Vale. Hay una forma de girar esto. Ah, vale. Con el joystick. Bueno. Ojo, no hay más. Vale. Esto parece un Tetris. Esto no lo he jugado yo. Ni siquiera sé qué seleccionado. Es un Puyo Puyo. ¿Verdad? Sí. 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 Interesting. Sí. Sí. ¿Max? Sí. Sí. Gracias por ver el video. 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 No sé. No conozco la verdad. 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 No. No conozco la verdad. Siguiente. Aquí tenemos... Talvain John Talvain Donova Estoy hablando de memoria Hien Hou No sé Morrigan, obviamente No sé por qué de rubia Dimitri Maximoff Es normal Vamos a escoger esta vez Mode Automatic Oh, salía de dentro de A ver que yo recuerde Los ataques de Felicia Está bueno Lo está haciendo Los ataques Solo, eso es cosa mía A ver Este ataque débil Porque está todo el tiempo Ladrando el perro Buen ataque Buen ataque No, no 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 El perro bailando ahora Bueno Hace siglos que no jugó el Dark Stalker Hombre, Street Fighter Alpha Hombre Hombre No me sale, no me sale. Ah, por fin. No me sale la patada, no sé por qué. Ahora. Vale. Muy bien, me voy a aprovechar. Vale, ya me acuerdo un poco cómo iba a juego este. Vale. Me voy a aprovechar un poco ya de este juego. Pero bueno, no voy a seguir. Porque el bueno es el 3. Yo no sé si estará aquí. Ah, hombre, el Mega Man Power Marble. ¿Estarán los dos? A este juego también lo jugué bastante. Juego de peleas con Mega Man. Vale, este es el que viene con Buzz. Hay dos versiones, el 1 y el 2. Y este es el 1, ¿no? En el 2 tenías que juntar piezas. Espero que estén todos. Puedes escoger... O sea, los gráficos son del Mega Man 7, por cierto. ¿No puedo hacerlo? Man. Good man. Man. Vale, salto. presses. porque a ver que yo recuerdo cómo iba esto nada y tener la musiquita de shadow man la verdad es que no sé quién está aquí, quién está en cada fase hombre, ahí está bueno, se acabó me alegra ver que está el Mega Man el Street Fighter Alpha 2 que básicamente es un remake del 1, creo la historia es la misma y todo retocando ciertas cosas y metiendo a Kuma así, como quien no quiera la cosa no voy a jugar con Akuma, ¿por qué no? auto-ward vamos, Rose, siembrale la primera no recuerdo los controles de Akuma no, no recuerdo los controles vale vale no me ha dejado hacer el ataque estoy intentando hacer el ataque ah, mira, si tenemos aquí la lista de movimientos vale, yuken con los tres a la vez no, no voy a continuar siguiente oh, el Super Puzzle Fighter este también lo jugué bastante y curiosamente el mejor era a ver, a ver, como veis cada uno tiene un contraataque y sí, que yo os recuerde el mejor era con diferencia Dan porque en principio el que yo os recuerde estoy hablando de memorias de hecho lo tengo creo que tengo un juego original por aquí de la Play voy a ver voy a ver si es verdad lo que recuerdo ah, no está Dan entonces no he dicho nada bueno es que cada ataque cada ataque te hacía caer ciertas piezas y con Dan siempre eran todas del mismo color con lo cual podías conseguir impresionantes combos suele ser lo que es del mismo estilo de juego que el que hemos visto antes yo he dicho que a mí siempre se me ha dado bien en este tipo de juego no sé por qué el el hacer la mezcla así o sea al intentar no pensar mucho de esa manera parece como que luego encadenas combos como este el 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 ¡Suscríbete al canal! Este juego estuvo super pica y su nombre está el Power Fighter 2 de Mega Man. En este en el que tenéis que conseguir las piezas. Y además estaba Duo. No pegaba mucho porque todos están con los gráficos del Mega Man 7 y Duo del Mega Man 8. Podemos buscar a Willy, rescatar a Roll o buscar Barton de las. Vamos a rescatar a Roll. Y aquí podemos escoger... Sí, tenemos ataque nuevo. Y aquí podemos escoger... Yata Venga, a buscar a otro Creo que le afectaba a este, si no recuerdo mal Shademan Si, le cortaba las alas o algo de eso, o le dañaba las alas Al menos ahora Tienen Los personajes No me quería cachar, pero no me acordaba que aquí no Tiene a los personajes su tema, de verdad Bueno Otro juego Vampire Sabian, este es el último Dark Stalker Dirty Peret Este en el que aparece por fin Yeda Y la otra mitad de Morrigan Bueno ¿A quién escogemos? Vamos a coger allí la vez Baby Bonehut Baby Bonehut Baby Bonehut Él siempre le llama Baby Bonehut Aunque el escenario este siempre me da un mal rollo No me acuerdo apenas Como era el ataque especial de este No me acuerdo Oh vaya Pero el que quería saber mi ataque especial, no el tuyo Ese en el que cogías y escribía No Es una Yook en doble No me acuerdo Bueno, he perdido Vale No me sale la lista de movimientos, no me acuerdo Vale, este sí lo he visto en alguna ocasión, pero nunca Que yo os recuerdo y luego he jugado Lo he visto tanto en arcades como Como en Spain Lo he visto en algún sitio Sí, lo he marcado así que lo he visto Vamos a ver Vale, este es el disparo Y Cógelo, cógelo A ver Este es Hay un salto Vamos a ver, es que es una clave Salto, salto Este es un pase No sé No sé si hay alguna Vale, hay una entrada débil Otra vez más fuerte O sea, es un faltón como un demonio Vale, vamos a probar los demás Vamos a probar los demás Esto Mira, no voy a molestarme Voy a pintar No conozco los controles Este es el tiro Lo coge Vale Vale Oh, mola A ver, este es para cambiar de personaje Entonces O es para qué pasar Este Para quitar Quiero pasar Quiero pasar Quiero pasar Quiero pasar Hostia Que Ya no sé Vale, puedo defender Vale, bonito ese efecto Cómo le nieva jam Pero Cómico Bueno, cómico En Cartoon Vamos a ver si podemos El problema es que no sé cómo quitar el balón Creo que solo Vamos a Vamos a probar el último que es el de tenis Venga A ver Venga 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 Hace Gracias las animaciones A ver No sé si hay Más botones Pero esas animaciones Oh Mierda Oh Mierda Bueno, a ver Oh El Game Fighter Este juego también lo jugué bastante en la Play Venga Felicia era la que se podía Convertir en distintos personajes de Capcom Bueno No, hablando de Felicia No, va Ahí vas consiguiendo gemas que te ayudan a mejorar un personaje no sé qué ha hecho ahí pero podemos basar a los personajes de Capcom ahí de fondo eso no es muy propio de Ryu pero ¿por qué me sale el ataque especial? ¡Sama paletón! ¡Jajaja! ¡Están comiendo todo el ramen! ¡No sé qué era cierto lento por ahí deslizándose en el suelo! ¡Hien! ¡Oh! ¡Hien! ¡Koh! ¡Hien! ¡Sien! ¡Koh! ¡No! 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 ¡No quería hacer esto! ¡No quería hacer esto exactamente! ¡No! ¡Hadoluchen! ¡Suscríbete al canal! ¡Hadoluchen! 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 Buen Contraataque Me venció Ah, vale Me aparecen los comandos ahí abajo Vale, me aparece el Churruke No me sale por algún motivo Se me está atacando el hacerlo Ah, le gana Me alegra ver que están Mucho de lo que he hecho en falta En el primer Starium Y este es el Street Fighter Alpha Que más he jugado Vale Sí, 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 sí Oh, 10 No soy capaz de hacer Vale, muy bien Muy bien Aprovechado A ver Para jugar Casi prefiero jugar a la versión de Consola Que tiene más opciones Que la de Arcade Bueno Siguiente Street Fighter La versión de aniversario Bueno Bueno Que De forma más Violenta de empezar Ganó You lose En la primera En la primera Partida Y a ver me encanta la música de que te impide 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 no me sale los ataques y lo de venga ataque doble bueno y lo de él como hace que se acelera la música y pasamos terminado hemos terminado pues he hecho falta algún petón ap nos faltarían pues los alguien contra predator el punisher pues fue el otro que he dicho el shadow of mistara el dungeons and dragon dungeons and dragon no sé si a lo mejor está para comprarse no lo sé como yo en principio he comprado la opción esta que venía completa no sé cómo de completa viene pero le he hecho falta todavía le faltan algunas pero mira está bien está bien así que nada pues esto va a ser todo por hoy gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra el próximo vídeo y Gracias por ver el video.